Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2019 y nada chicos, vamos a hacer un pack opening, ¿vale? El de rigor al menos de semana. Aunque no me parezca que es del todo bueno esta caja de coleccionista, vamos a darle 100.000 GPs a ver si nos viene alguna leyenda, que bueno, la gran mayoría son del Liverpool. Vamos a hacer un breve repaso a qué leyendas hay, solo hay 23 bolas negras, por eso digo que no es del todo bueno. Aún así hay jugadores muy apetecibles como Dalglish, que no está mal, pero Steven Gerrard, David Beckham, a mí no me interesa personalmente mucho, pero Steven Gerrard y Patrick Vieira sí. Serían las prioridades y si eso, pues a ver, algún jugador así como TT, Benzema también me gustaría, pero bueno, de delanteros centros, a ver, Mbappé estaría muy guay y luego alguna bola dorada que pueda combinar como Michael Owen, que ya lo probé el año pasado y era muy bueno, lo llegué a tener e increíble. Así que Michael Owen también es prioridad, ¿vale chicos? Así que nada, sin más dilación, vamos a darle caña, vamos a hacer esas cuatro tiradas de rigor y a ver si, bueno, cuatro tiradas son 12 jugadores y tal, a ver qué nos sale. Vamos con el primero, vamos a ver, incertidumbre total, lo que nos pueda tocar. Vamos a ver quién es. Me quito la música porque me ha agobiado un poquito, es el sonido pero la música no. Y bueno, pues empezamos con una dorada como máximo y jugador del Everton, Bernard, ¿vale? Jugador del Shakhtar Donetsk, que el año pasado creo que era bola plata, este año ya lo han puesto bola dorada, extremo izquierdo de 80 de media, lo tendremos que mirar, brasileño del Everton, edad 26 años, 1,64 a la altura, extremo prolífico y vamos a verlo, vamos a verlo así por encima, Morrison y Hayden, ¿vale? Esos dos jugadores los miraremos mucho más rápido, pero bueno, vamos a ver. Bernard, control de balón 84, regate 81, paseo raso 81, bombeado 79, balón parado no nos interesa, finalización 72, bueno, velocidad 83, fuerza expresiva 89, control del cuerpo 88, resistencia 74, ¿vale? Sombrero y pase en profundidad, bueno, tiene los atributos bien donde está, lo que pasa es que, bueno, dos habilidades y sombrero tampoco es una habilidad muy importante, pase en profundidad está bastante bien, ¿vale? Puede subir hasta el nivel 53 y vamos a ver a Morrison, a ver. Es medio centro, tiene pase bombeado 83, que no está mal, raso 79, potencia de tiro 80, velocidad 70, es muy lento, fuerza expresiva 71, control del cuerpo 78, contacto físico 64, muy flojito y sin habilidades, ¿vale? Así que Morrison será para farmear y poquito más. Y vamos a ver a Hayden que puede subir hasta el nivel 61, puede que esté bien. Vamos a ver, es medio centro defensivo y le tenemos con velocidad 73, fuerza explosiva 69, muy mal, control del cuerpo 76, contacto físico 82, salto 76, cabeza 69, los pases muy flojos, resistencia 81 y espíritu de lucha, así que no interesan, es que ni Bernard prácticamente. Puede que le tenga un pase Bernard así por un equipo de 3 estrellas, pero bueno chicos, no me ha convencido mucho, ¿vale? No estoy muy contento con esta tirada, así que bueno, vamos con la siguiente. Vamos a ver, a ver si sale algo guay, interesante. Vamos a ver, bueno, Liga Inglesa, eso es buena señal. Y vale, bueno, una dorada de Liverpool, ¿vale? De Liverpool, a ver quién es, que ahora mismo no lo ubico porque es bola dorada con el 8. Keita, vale, Keita, cuidado Keita, ¿eh? Cuidado Keita, ¿vale? Que pinta muy bueno, medio centro de 83 de media, ¿vale? Da 23 años, guineano del Liverpool, 1'72 de altura. Y quiero verlo, quiero verlo porque creo que puede subir bastante, es joven y tiene buenos atributos Keita. Luego con Joe Gómez y Armstrong, ¿vale? Que bueno, Joe no está mal Gómez, pero Armstrong me parece a mí que no. Hasta nivel 55, interesante. Como medio centro, 81 de control de balón, 83 de regate, pase raso 83, bombeado 76, pero el raso es muy bueno. Finalización 76, que no está mal, bien, perfecto. Defensa 77, recuperación de balón 78, velocidad 82, muy rápido, fuerza explosiva 85, control del cuerpo 87. Es un medio, y resistencia 88, irregularidad 7. Amado por detrás y giro, pasa el primer toque, picardía, interceptador y espíritu de lucha. Es muy interesante porque si lo ponemos con medio centro lento, nos puede ayudar mucho a tener un equilibrio en el medio del campo. Y Joe Gómez, a ver, velocidad 82 como más destacado, con tanto físico 81. Y bueno, los pases flojitos, defensa 77, fuerza explosiva 79. Bueno, a ver qué mostra de habilidades, espíritu de lucha solo, pero puede subir hasta nivel 66. Es un jugador que le voy a dar una chance. Y Armstrong que, bueno, velocidad y fuerza explosiva, poquito más, lo demás muy flojo y sin habilidades. Entonces, Armstrong nada. Bueno, Keita como jugador interesante y destacable, ¿eh? Me parece un jugador que lo tengo que tener en cuenta a la hora de montarme un equipo de yo creo cuatro estrellas. Incluso tres también podría tener cabida. Y vamos con la siguiente tirada, a ver si se nos viene ya un leyenda, chicos. No sé, aquello por pedir algo, ¿eh? Tampoco una bolita negra. Pero bueno, si se puede ser un leyenda estaría guay. Parece que no es leyenda si sale liga inglesa. Bueno, bola dorada. Del totem. Vale, Dele Alli. ¿Puede ser Dele Alli o me he confundido? Creo que es Dele. Sí, vale, perfecto. Dele Alli. Guay. Este jugador hay que verlo también, ¿eh? Porque 22 años, media punta de 84 de media. Molaría saber a ver cómo funciona de medio centro. Sería muy interesante que mantuviera la media de medio centro. Me gustaría porque lo podríamos avanzar un poco, pero no sería media punta al uso, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver sus detalles y lo demás. Bueno, pues Rondón. Que pinta bien Rondón, porque el año pasado no pintaba del todo mal. Y Cleverly. De momento no nos está saliendo un pack opening muy bueno, pero igualmente hay jugadores interesantes. Ataque 85, control de balón 85, regate 82, pase raso 84. Bien, bombeado 75, pero de media punta tampoco es que vayamos a hacer un pase excesivamente largo. Finalización 80, eso está bien. Luego cabeza 72 no nos da igual, potencia de tiro 76. Bueno, eso estaría mejor si tuviera un poquito más. Y velocidad 77 y fuerza explosiva 78. No es excesivamente rápido, tampoco es del todo lento al ser media punta. Y resistencia 88. Regularía 4, eso está muy mal. Solo podríamos jugarlo en todo caso cuando tenga una A o una B, ¿vale? Semanal, amado por detrás y giro, cañonero, picardía, espíritu de lucha. Bueno, tiene 4 habilidades, no está mal. Me esperaba un poquito más, me gusta más Keita. Rondón es muy interesante, ¿vale? Ataque 82, control de balón 79, regate 77. Bueno, para ser un plata 78, de momento están los niveles de media. Pase raso 70, bombeado 60. Bueno, es muy flojo eso, pero es delantero centro. Finalización 81, está muy bien por encima del 78. Cabeza 87, muy bien. Potencia de tiro 86, velocidad 79, fuerza explosiva 80. Contacto físico 92, salto 73 y resistencia 73. Cabeceador y regularía 4. Pero es Salomón Rondón, ¿no? Tiene muy buenas habilidades, o sea, perdón, muy buenas estadísticas para donde juega. Lo malo es lo de cabeceador, que es bueno, pero solo tiene eso. Y Cleverly, a ver, 80 de control de balón, 81 de pase raso, regularidad decente y pasa al primer toque. No creo que le demos mucho uso a Cleverly. Pero Rondón está muy bien, ¿eh? Interesante Rondón. No sé si podrá subir hasta el 88 por ahí, pero estaría guay, ¿eh, chicos? Que pudiera subir hasta ese nivel. Estaría muy molón. Y bueno, chicos, nos vamos con la última tirada. Espero, espero y deseo que se venga un Leyenda. Y si no se viene, pues no pasa nada. Otra cosa, Mariposa. Pero bueno, si se puede pedir, pues se pide. Al menos una bolita negra, no me dejes de rigor. Siempre va cayendo una bola negra. Bueno, Liga Francesa. Bueno, pues bola dorada. No viene Leyenda a priori, a no ser que sea un 84. Vale, Adil Rami, exjugador del Sevilla. Se fue con cierta polémica. Central de 82 de media, seguro que es lento. Francés del Olympique de Marsella. 33 años, 1'90 de altura. Vamos a avanzar. Vamos a verlo un poquito, Adil Rami. A mí era un central que me gustaba mucho en el Sevilla, la verdad. Un juego, un... Bueno, Shisoko. Cuidado con Shisoko. Y Sar, que Sar, hasta nivel 77. Cuidado con Sar, si tiene habilidades. Cuidado con Sar, que puede ser una opción muy, muy alta para un equipo estable de 3, 4 estrellas subiéndolo. Vale, vamos a ver a Adil Rami. Control de balón, 70. Pase raso, 71. Bombeado, 73. Muy mal de pase. Cabeza, 83. Muy bien. Defensa, 84. Recuperación de balón, 86. Potencia de tiro, 82. Bueno. Velocidad, 72. Muy lento. Bueno, muy lento, no. Lento. Fuerza explosiva, 67. Control del cuerpo, 69. Contacto físico, 91. Y salto, 81. Resistencia, 80. Cabeceador, marcaje, interceptador y capitanía. Las habilidades muy buenas. Si lo ponemos con un central rápido, Adil Rami puede ser un jugador para jugar fuertemente. Vamos a ver a Shisoko. Shisoko tiene nada de arriba que destaque. Potencia de tiro, 83. Velocidad, 80. Fuerza explosiva, 77. Contacto físico, 84. Salto, 78. Resistencia, 84. Y sin habilidades. No, entonces vamos a ver Shard. Por favor, 77 de media. Cuidado con Shard. Bueno, de habilidades ya no lo podíamos imaginar. 76. No tiene nada destacable. Es defensa central. Entonces vamos a centrarnos y mirar los pases. 74, 72. Control de balón, 71. Cabeza, 78. Defensa, 76. Recuperación de balón, 77. Velocidad tampoco es que sea excesivamente rápido. 74, 75. Control del cuerpo, 72. Contacto físico, 79. Salto, 79. Resistencia, 77. Y no tiene habilidades. Una pena, eh. Una pena. Una pena porque este jugador, pudiendo subir hasta el 77, yo creo que se podía plantar en el 85, 86 tranquilamente. Pero bueno, chicos, los vamos a añadir a miembros MyClub. Una pena, una pena. Bueno, lo de mejora de organización está súper bien. Nos hemos quedado con ganas de algún jugador destacado. Pero bueno, no ha podido ser. No siempre puede ser y tal. Y bueno, pues la semana pasada nos vino algo guay. Esta no tanto. Nos vamos a despedir con Patrick Vieira, ¿vale? Así sí lo podemos ver. Hoy ha estado muy bien. Patrick Vieira, 88 de media. Increíble. Pero bueno, esto va así. Es la ruleta. A suerte es este sistema nuevo de este año. El año pasado también. Pero este año es más a suerte porque el año pasado podíamos controlar sacando jugadores plata con combinaciones. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado el pack opening. Haré otro, pero no de las leyendas de Inglaterra. Ya sabéis que podéis dejar un like, cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!